Tengo que cruzar, tengo un niño en cuanto a lo que pasó Y siento que no tengo que aceptar, tú no eres la madre, que malo soy yo No me conociste, no sabrás, que te fue la madre que te enamoró Decidí seré para tu lugar, que te va a ser tu cuerpo, no sé qué No eres tú, no eres tú, no eres tú, no soy yo No te quiero seguir sufrir, pero no me voy a dejar así Échame la culpa, te voy a ir a tu, no eres tú, no eres tú No te quiero seguir sufrir, pero no me voy a dejar así Échame la culpa,burger No me lo sé, no sé No me lo sé ¿ité? ¿Y qué? No me lo sé No, no, no. No te quiero sin sufrir, es que no me diga ni nada así. Échame la culpa, no te quiero sin sufrir, es que no me diga ni nada así. Échame la culpa, solamente me va a ganar y no solamente me va a ganar. No te quiero sin sufrir, es que no me diga ni nada así. No te quiero sin sufrir, es que no me diga ni nada así.